¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a esta nueva lección. Seguimos en la unidad número 1, Time for School, y esta es la guía número 5. Materiales a utilizar, solamente el libro del estudiante. En la página 18 y 19. Antes de comenzar, vamos a ver este Vocabulary in Context, ¿ya? Que técnicamente es todo el vocabulario que hemos visto dentro de esta primera unidad, que tenemos, por ejemplo, como capboard, the board, plant, window, bean, bookcase, door, y computer, ¿ya? Este es el vocabulario que hemos visto de los objetos y partes de la sala, ¿verdad? Y, por último, también hemos visto prepositions of place. Y hemos visto solamente cuatro que son on, in, under, and behind, ¿cierto? Teníamos sobre, dentro, debajo, y detrás de, ¿verdad? Bueno, luego de haber recordado este vocabulario rapidamente, vamos a ir a nuestro libro, ¿ya? Y tal como les había mencionado, hoy vamos a jugar, ¿ya? ¿Qué van a necesitar para este juego? Un dado y su libro del estudiante. La idea es que, tal como sale ahí de ejemplo, estos dos niños, utilicemos la pregunta que hace la niña y el tipo de respuesta completa que hace este niño, ¿ya? La niña está preguntando, where's the dog, ¿ya? Y si ustedes miran ahí la imagen, el niño le responde, it's in the school bag, ¿right? ¿Ya? ¿Dónde está el perro? El perro está dentro de la mochila, ¿cierto? Bueno, entonces ahora ustedes van a tener unos minutos para observar bien cada imagen, darse cuenta bien dónde están los objetos, ¿ya? Y tratar de memorizarlos. Entonces la idea es que uno sea el que pregunte y el otro va a responder. Para esto la persona que va a tomar el libro, que va a preguntar, va a tomar el libro y el que va a responder ya no va a poder ver más las imágenes. Entonces usted con el dado va a tirar el dado y por ejemplo salió el número 6, ¿ya? Entonces la persona que pregunta toma el libro y va a decir, va a decir, where's, where is the teddy, ¿ya? Y entonces la persona que responde va a decir, va a mirar, se va a recordar dónde estaba, dónde estaba el teddy, el osito de peluche y va a decir, it's in the basket, ¿right? Está dentro de la caja, ¿cierto? Y así sucesivamente. Luego van a tirar el dado de nuevo y por ejemplo salió el número 4, where is the apple, ¿cierto? Y ahí van a tener que responder, it's in the basket, ¿cierto? Está dentro de la canasta. Entonces así lo van a hacer sucesivamente con todas las preguntas. Si usted no sabe bien, si el niño no puede decir bien la respuesta de que está dentro de aquí o dentro de allá. Pero lo importante es que utilicen las preposiciones, ¿ya? Que puedan decir que está dentro, que está sobre, que está debajo, detrás. Eso es lo importante, ¿ya? Como segunda actividad, en el ítem número 8 dice, listen and say, ¿ya? Para esto vamos a practicar el trabalenguas y yo les voy a mostrar aquí el audio para que lo puedan escuchar. Teen track 12, listen and say. Ya, ese sería el trabalenguas entonces. Que dad's got a dog, que se repite ahí tres veces, significa papá tiene un perro. Luego dice Diana's got a dog, que significaría Diana tiene una muñeca. Luego Danny's got a dolphin, Danny's, Danny tiene un delfín. Y por último dice, but Darren got a donut. Pero Darren tiene una donut, ¿ya? Importante que el sonido D no es como nosotros decimos dedo, que tendemos a sacar la lengua entre los dientes, dedo, dado, ¿verdad? En inglés uno tiene que dejar la lengua adentro y cerrar la viento un poco. Entonces, that, ya, that, no saco la lengua, no digo that, ¿ya? Diana, Danny, Darren, Dice, Dice, dado es Dice, ¿ya? Eso como detalle de la pronunciación D, ¿ya? Por último, ustedes tienen aquí un role play en el item nueve, que también se los voy a leer para que lo hagan una vez uno sea la mamá y luego el otro niño y después se intercambian para que así ambas partes hagan las dos partes de este role play, ¿ya? De este diálogo. Y dice así, Drew, Drew, where's the dog? It's in the cupboard. Just look. No, it's not. Where's the dog? It's behind the door. Just look. No, it's not. Drew, I found it. Where? Where? It's under the bed. Look, look. Ya, ese sería el role play para que ustedes lo vuelvan a hacer también, ¿ya? Recordar que ustedes pueden devolver este video las veces que sea necesaria, tanto para usar, para escuchar el trabalenguas y también para hacer este role play, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que sería nuestra segunda parte de esta lección que se llama Hide and Seek, ¿ya? El objetivo de esta lección sería escuchar una historia y demostrar su comprensión identificando los objetos aprendidos. Seguimos en la unidad número 1, esta sigue siendo la guía número 5 y vamos a seguir utilizando solo el libro del estudiante en esta ocasión en la páginas 20 y 21, ¿ya? ¿Qué significa Hide and Seek? Si usted ya lo sabe, muy bien. Y si no, lo vamos a ver aquí en la siguiente historia, ¿ya? Ya, esta es la historia que vamos a trabajar hoy. Primero tenemos una selección de Find, donde usted tiene aquí varios objetos, ¿ya? Y la idea es que usted busque estos objetos en las imágenes y los encierre, ¿ya? Yo sé que se van a encontrar a lo mejor con un problemita de que no están todos los objetos y sí no están. Pero los que usted vea y encuentre, los encierra, ¿ya? Luego dice Listen to this story y hay una pregunta ahí abajo que dice Where are Mónica and Charlie, ¿ya? ¿Dónde están Mónica y Charlie, ya? Eso significa esa pregunta. Y tenemos acá ocho imágenes y la idea es que usted ahora se tome un tiempo, pause el video y observe bien las imágenes que estarán haciendo en cada imagen los niños. Tratar de deducir, de tratar de entender lo que ellos están haciendo en cada imagen, ¿ya? Una vez que ustedes estén listos, vuelven a darle play al video y escuchen la historia ahora que yo les voy a poner. ¡Suscríbete al canal! The children are in the classroom at school. They're playing hide and seek. Three, four, five, six, seven. Quick, let's hide. Where's Mónica? I can see you, Mónica. Ah, Mónica's under the table. Now, where's Charlie? There you are. I can see you, Charlie. Ah, Charlie's behind the plant. Here's the teacher. Hello, everyone. It's time for class. Sit down, please. Where's Lee? It's time to sing the alphabet song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oh, no. Where's Lee? And five plus four is, oh, where's Lee? I don't know. Quick, let's look for Lee. Everyone is looking for Lee. What's that noise in the cupboard? Let's open it. Oh, Lee's in the cupboard. Wake up, Lee. What a surprise. What a surprise. Entonces, ese era el audio de la historia. Did you understand this story? ¿Ustedes entendieron la historia? Para esto, we have three different faces. Tenemos tres caras distintas. Acá, en la parte de abajo de su libro, at the bottom. First, we have a red face. Primero, tenemos una cara roja que dice, I don't understand this story. Yo no entiendo la historia. ¿Ya? Luego, we have a yellow face. Tenemos una cara amarilla que dice, I need help with this story. ¿Ya? Necesito ayuda con la historia. Y por último, we have a green face. Tenemos una cara verde que dice, I understand this story. I can help my classmate. ¿Ya? Yo entiendo la historia y puedo ayudar a mis compañeros. ¿Ya? La idea es que, luego de haber escuchado este audio, ustedes ahí encierran la carita que más los representa a ustedes. Si no entendieron nada, si necesitan ayuda o si realmente entendieron todo. ¿Ya? Esa es la clase de esta semana, chicos. Espero que se diviertan con ella, que aprendan mucho. No tienen que escribir y hacer nada. Solamente tienen que disfrutar y recordar todo lo que hemos aprendido en esta unidad. Así que, les deseo lo mejor y hasta la próxima. Have fun, guys. See you next class. Bye, bye. 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 Bye.